Bueno, estamos con Susana Scarpatti y con Luciano Santoni, que nos van a hablar un poco sobre el tema de las pymes o cómo se pueden optimizar. Contanos un poco, Susana, cuál es la propuesta que ustedes tienen. Hola, Marce, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es simple, cualquier país que se precede sí necesita insertarse en el mercado. Trabajar con el comercio exterior es de suma importancia y para eso hay que darle incidencia a las pequeñas, medianas y medianas industrias, así como el campo. En este caso estamos aquí con Luciano por el tema de las pymes, porque es fundamental la incorporación al mercado internacional, es de suma importancia para ampliarnos, para poder diversificarnos y para poder generar fuentes de trabajo, que es lo que en este momento se necesita. Para poder gerenciar eso tenemos que tener un negocio. Estabilidad económica y tenemos que tener la seguridad a nivel político que apunten a renovar lo que es la pequeña y mediana empresa. Acá en Avellaneda, la pequeña y mediana empresa levantó y le dio un respaldo enorme a esta ciudad. En el momento en que cesaron en su trabajo, cesó el resto del conjunto. Así que si podemos evolucionar para bien, viene desde lo que sea a nivel gubernamental y en este caso a nivel institucional, con apertura de crédito, créditos blandos y con las posibilidades de sanciones, las ascensiones posibilitan la amplitud del trabajo. Cuando los ingresos son más chicos que los egresos, hace muy difícil el mantener la empresa abierta y en especial las pequeñas empresas. Así que bueno, los dejo con Luciano, que está especializado en el tema. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, un poquito lo que decía Susana. La idea es poner en la agenda política para el municipio un poquito los temas importantes que hoy están viviendo los dueños de las pymes de la Avellaneda. Temas que vienen surgiendo desde hace muchísimos años. Por ejemplo, la parte territorial, donde hoy en día con la urbanización del partido quedaron un poquito en el medio estas pymes, no pudiendo crecer, abarcar más territorio y quedando obsoletas un poquito en lugares donde realmente eran zonas industriales y hoy tenemos edificios, una urbanización importante. Eso trae bastantes problemas, como es cuestión de habilitaciones nuevas, cosas que van surgiendo y son trabas para aquellos pequeños, más que nada las pequeñas industrias que quieren crecer un poquito en el rubro y no lo pueden hacer. Más allá de eso también, las cargas impositivas, un poquito lo que decía Susana, hoy la verdad se han incrementado mucho y eso duele bastante al bolsillo, incluso al dueño y a todo el sistema que tiene que llevar para salir adelante. También sumar un poquito a la parte que se vive hoy en día, que es baja la demanda, baja el consumo y sobrellevar esos cambios, esos incrementos en la parte impositiva también se hace muy difícil. Pero bueno, nosotros desde este espacio estamos pensando en programas, darle de repente soluciones, como bien dije que esté en la agenda, porque sabemos y creemos que las pymes son una parte igualmente importante de Avellaneda. En tu experiencia en estos últimos años, ¿hay una política que apunte a fortalecer las pymes o con esto de que en el municipio, en el partido hay muchas fábricas y empresas que están funcionando con cooperativistas, eso no atenta contra las pymes tradicionales? Sí, sí, obviamente, las cooperativas obviamente que la idea tampoco es seguirle dando trabajo, esa gente al armar esa cooperativa, bueno, obviamente que sigue creando su puesto de trabajo y bueno, fíjate que hay muchas pymes, son, digamos, que tengan 10 personas, estamos hablando de 10 familias, No, la pregunta es porque algunas cooperativas que surgieron como empresas recuperadas, en realidad son coordinadas por una persona que no formaba parte de la empresa y que hoy en día al nuclearlo es como que vio un buen negocio para él, el asesoramiento y a mí me parece que es una competencia un poco desleal porque, por ejemplo, hay una fábrica que se llama La Fábrica en Domínico, que era una fábrica muy importante, que tiene muchos empleados bajo el régimen cooperativista y que hace poco nos enteramos hubo un allanamiento importante, porque se dieron cuenta que había mucha gente trabajando en negro, pero sin embargo esa fábrica recibe subsidios muy importantes, millonarios de parte del Estado y que no llegan incluso a las familias de los cooperativistas que ahí trabajan. Por eso, por ahí ese flujo de dinero, por ahí también se podría dar créditos a los empresarios que quieran formar PYMEX que van a cumplir, porque a ellos sí les van a exigir que cumplan con todos los requisitos tributarios y, en este caso, ellos teniendo exenciones y todos otros beneficios, como son incluso, se les facilita a ellos el tema de la importación y la exportación, parecería que es difícil que una PYME pueda competir con una estructura como esa. Sí, seguro, seguro. Yo hablaba del punto a favor, digamos, que sería, de verdad, el coste de trabajo para esas personas, pero bueno, atrás obviamente el sistema como cooperativista es muy corrupto. Obviamente que siempre hay detrás, obviamente parte política, que realmente no ayuda porque justamente no beneficia al trabajador. Por eso te preguntaba, porque por ahí es bueno que la propuesta que ustedes tienen necesita también un apoyo político, porque si los subsidios el Estado, en vez de subsidiar a las PYMEX, va a invertir en esto que no tiene controles, porque los resultados demuestran que no tienen los mismos controles, es como que entonces por ahí la propuesta le estaría faltando algo, o sea, para que entienda la gente, como por ahí algún empresario lo ve y dice, sí, pero si no te dan un crédito, te ponen, como decías vos, muchas trabas, es difícil invertir de ese. Marcelo, cargo una aclaración. El tema de las cooperativas se fue gestando a través del debacle que hubo en las pequeñas y en las grandes empresas, cuando los propietarios, por no poder hacer frente a sus obligaciones, se alimiraban, dejaban las empresas y los obreros conformaban una cooperativa. De ahí se empezó a implementar el tema de las cooperativas, pero antiguamente, cuando funcionaban las pequeñas y las medianas empresas, era muy raro la existencia de una cooperativa, y cuando se realizaba una cooperativa, era formable. No, es que, para aclarar, la cooperativa no tiene nada de malo, siempre y cuando se cumplan los reglamentos que debería tener una cooperativa. El problema es cuando se mezcla la cooperativa con lo político, entonces se queda medio difuso, que uno ya no sabe, ni siquiera los mismos trabajadores saben a quién responden. Viene alguien que dice que es un abogado, un coordinador que tiene influencias, pasa a llevarse parte de esos ingresos y termina perjudicando a los mismos trabajadores. Hay, particularmente, creo no equivocarme, creo no equivocarme, me reitero, Sanón se transformó en una cooperativa. A través del tiempo se transformó en una cooperativa, que sabemos muy bien quién es que la maneja. Por eso es que tenemos que acreditar dos bases fundamentales. Si nosotros tenemos una estabilidad económica y un acto reflejo de que el empresario no toma empleados y después le surgen por detrás los juicios... Sí, la industria del juicio. ...que está gestada la industria del juicio, el empresario temeroso, en lugar de incorporar más gente, se abstiene. En las pibes pasa exactamente lo mismo, porque el empresario importante de pronto tiene colchón como para poder bancarlo, pero la pequeña y mediana empresa no. En Italia, la base fundamental del crecimiento que tuvo y el crecimiento que tuvo Italia, que lo tiene actualmente, es en base a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque la empresa grande es la generadora de todo lo que es internacional, lo cual se necesita una equidad de cambios, una estabilidad, estabilidad económica, estabilidad financiera. Esa empresa grande es provista por las pequeñas pymes que son auxiliares de las empresas grandes, porque hacen pequeñas piezas para incorporar a las empresas grandes y son pequeñas empresas que están generando mucho movimiento, muchas familias. Y hace muchos años, como remontarlo al año 60, muy 60, que es vincularse a estas grandes empresas, el motor, tanto en barrios como en Avellaneda, como en otros barrios, también, realmente, muy aledaños a la capital, ¿no? Con la cercana del puerto, fueron, 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 fueron económicos como dice Susana, todos esos municipios. Muy bien. La idea es darle la importancia realmente que tendríamos que darle, entender que, más allá de un centro comercial, que la verdad también, ahorita pasando por un momento bastante complicado, una cuestión del consumo, por expresiones impositivas, también las pymes, es de gran importancia. Y la idea es generar un debate, generar políticas que puedan dar una mano muy importante en los créditos, como nivel de financiamiento, que hoy en día prácticamente no hay, y los que hay son de muy difícil acceso, hay muchos requisitos, que no uso falta de información, ¿no? Muchas, también, las pequeñas empresas de Avellaneda son familiares, que vienen de trayectoria, que pasa del padre a hijo, del abuelo, y a veces, carecen esa información, ¿no? Para llevar un financiamiento, de repente, para poder adquirir un maquinario, bueno, bienes de capital en general. Entonces, bueno, la idea es, de poquito, empezar a darle la importancia que realmente se merece. Y te acompaño, otra cosa, Luciano. El problema del CEPO y el problema de las importaciones, estamos carentes de materiales para poder trabajar. Entonces, el gran industrial, de pronto, hace una filial en Brasil o en Uruguay, y se provee y se trae su propio material, pero la pequeña empresa está negada, la pequeña empresa no tiene posibilidades. Y con un cambio tan arbitrario como el que hay, el CEPO del cual está hablando Mauricio, que hay que sacarlo, de pronto no se va a poder sacar de un día para otro. Porque son medidas no a corto plazo, sí a mediano plazo. Pero también tenemos que tener estabilidad con respecto al respeto, valga la redundancia, a la constitución. Porque si tenemos capitales golondrinas, no nos sirven de nada. Pero los capitales que vienen, que son del exterior, quieren estabilidad, quieren vivir en democracia y saber que la gente invierte, pero para poder retirarlo como corresponde. A los golondrinas no les interesa, pero sí a los capitales propios, buenos. Yo creo que, igualmente, creo que la capacidad hoy en día de esos materiales que hoy faltan, para terminar determinados productos, yo creo que las pymes, hay muchas pymes que están capacitadas. El problema justamente es ese, la falta de financiamiento de repente para acoplar tal o cual maquinaria para poder producir esas piezas, ¿no? Eso lleva un tiempo, lleva mucha inversión, capacitación también. Pero digamos que la parte... Sí, posicionarse en el mercado para que la conozcan también, si no, no puede vender los productos. Pero la capacidad, a mí no me cabe duda que existe, por eso creemos que es muy importante, creo que desde Avellaneda hacia todo el país, ¿no? hacer que esto realmente sea un tema de la gente primordial. Bueno. La industria cayó tanto, que no tenemos técnicos especialistas, no tenemos torneros, no tenemos gente especializada. Bueno, ya. Bueno, con esto dimos un primer paso, así que será cuestión de esperar los comentarios, a ver si alguien se suma con alguna propuesta a lo que ustedes están proponiendo hoy. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.